El primer teniente Pérez Jerónimo Náciris, encargado del equipo de Taekwondo, el ejército nacional, con 10 campeonatos obtenidos en los últimos 13 años. El primer teniente Pérez Jerónimo Náciris, encargado del equipo de Taekwondo, el ejército nacional, con 10 campeonatos obtenidos en el equipo de Taekwondo, el ejército nacional, con 10 campeonatos obtenidos en el equipo de Taekwondo. Teniendo importantes logros internacionales. Música 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 Mi nombre es Moisés Daniel Hernández Encarnación, miembro del glorioso ejército de República Dominicana, actual campeón de los Juegos Militares Deportivos del 2017. Soy un atleta olímpico, participé en lo que fue los Juegos Olímpicos del Río de Janeiro 2016. Mi nombre es Génesis Andujal Herrera, soy miembro del glorioso ejército de la República Dominicana y miembro de la selección nacional de este país. Este, tengo apenas cuatro años practicando Taekwondo y tengo tres en el selectivo nacional. Soy medallista de plata del campeonato panamericano del año pasado. Este, participé en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Estuve en el mundial absoluto y también en el mundial universitario de Taekwondo. Le damos las gracias por el esfuerzo y el apoyo que siempre nos ha brindado el coronel Constanzo, que es el director actual de deporte de nuestra institución, del ejército de la República Dominicana. Y también a los que siempre nos han apoyado el círculo militar de las fuerzas armadas. Música Música